La 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 Nangon sibrikao Tocleo Bakwoni chekao Ta yueso Aplaculak mati Dibokwole mwi Ama wanya Tufaka zamo lakwole Ta yueso Aplaculak mati Dibokwole mwi Ama wanya Tufaka zamo lakwole Uye Yeranani Ongasi 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 Uye Yeranani Ongasi 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 Ongasi, 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 ongasi Yee, nyeayo, nyeo, papo nichegao Yee, nanguyo, nyeo, papo nichegao Ta juwe so aprakura kwa ti divokure mwi A mwen wanyadu faka somo lagure yee Ta juwe so aprakura kwa ti divokure mwi A mwen wanyadu faka somo lagure yee Oye nye ranani, ongasi, ongasi, ongasi Ongasi, 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 ongasi Ongasi, 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 ongasi En rien de ombre Nama uli agüe Nasi 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 A un yemuli Nasi Nasi Como todos nosotros Aún es que las otras has Ocasí, 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 Ocasí Manegye nyoru o posi, nyanó, yaku Ocasí Rabetu tu Ocasí, Ocasí, Ocasí 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 Anó, yaku Ocasí Nyoru o posi, nyanó, yaku Pozones, nyanó, yaku Ocasí Ocasí, Nyanó, yaku Ocasí Mamá, comu, mo, saval sir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nano, nano, jayalakotomea, nano, kukwata Nano, yeah, nano, nano, taguna muru bettidia, nano Nano, yeah, nano, 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 jayalakotomea, nano, kukwata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chido gopro, anulei maguro di Nyama ni, nyoklosu kubrije mabe Nyama, dudon lango tamampe Nyama ni, dudon tape enkroje tamau Chido gopro, anulei maguro di Nyama ni, gwarwo mabe Nyama, nyoklosu kubrije mabe Nyama ni, dudon kubrije tamampe Nyama, seri dudo kubrije tamampe Nyama ni, seri dudo ligrije tamampe Nyama, seri dudo seri tamampe Nyama ni, dudon dorkasye tamampe Nyama, seri dudo terrampe Nyama ni, dudon mehr Nyama ni, dudon kubrije mabe Nyama, anomalyu din Oye yui, otama siri tape oyea o Oye yui, atu lupo neka juyea la Oye yui, otama yukado oyea o goloa Oye yui, tape maduro siri oyea la Olo nime guru, anya regola Lía, lía Olo nime guru, anya regola Karazalier Olo nime guru, anya regola Lía, lía Olo nime guru, anya regola Karazalier Lía, lía Olo nime guru Olo nime guru, anya regola Lía, lía Olo nime guru, anya regola Karazalier Olo nime guru, topo su, anya regola Lía, lía Olo nime guru, zina yo, anya regola Karazalier Olo nime guru, guru Olo nime guru, anya regola Olo nime guru, anya regola ¡Suscríbete al canal! 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 Atua, nano, 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 jambe kwa kubwa sika embe, nano, 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 nia mwa jezu kua, nano, salvi, nano, nia pola iboa, nano, amari, nano, 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 pulo tuto yu usika, nano, nano, nia lagotomea, nano, kukwata, nano, 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 taguna muru bertiniya, nano, 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 nia nema pola iboa, nano, nano, nia nema pola iboa, nano, 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 Tabii, nano, nano, nia, nano, nano, nia, Biz, Cristofa nano, 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 nia, nano, nano, Lo ni nenie, ma piu ya gulun peguzi Lo ni nenie, ma piu ya gulun peguzi Di kamonyo brezise tape dyoru, taku handi beyo Wati gase kanyo, abiatiri gase kanyo Wati gase kanyo, aletiri lebe waeji Ababeti, abagrinela louglo polo yibo ngwa Atibajene pape, ayayikazikuruso Ababeti, abagrinela louglo polo yibo ngwa Atibajene pape, ayayikazikuruso Adibajene pape, ayayila louglo Hżyli diametri do artside kwa Adibajene papeùa oratiri X Adibajene pape, ay قwu ya louglo polo yibo Danara m 절�ero ainesikuruso Arribajene pape b therapist clean Vaj주�ва noczy, abagrinela louglo polo wakirzi Am Hareliko, Facebook mau litemela iljuvara nab slow Barsi gase kanyo, barsi gase kanyo Kasi kanyo, kasi kanyo Waa, pidi je wa yu ni a pingli Waa, kule taba yu ni a la pingli Takwa ibli wa yu reo, eke zipi o gronipe Takwa ibli wa yu reo, eke zipi o gronipe Pid jama, kasi kanyo, kasi tomatoes Bik babelaya emambuseo izuaklocwane Bik babelaya emambusa izuaklocwane Foko du palanyomu, jenyalan niiza koku kwati ¡Suscríbete al canal! 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 No, yo, 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 yo La jubilación del animal en el mundo Yo, 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 yo ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!